Hola, saludos para todos. Gracias por estar aquí. Miren, aquí estoy de presumida, presumiendo esta maceta tan hermosa que me encontré en la tienda hace un par de semanas. Pues les cuento que hace tiempo atrás hice un trabajo con seis macetas en forma de cabeza como esta y me quedé con las ganas de una. Solo lo diferente es que eran grises, pero igual tenían las florecitas, las mariposas, estaban bien preciosas. Y nunca la encargué porque la busqué, pero honestamente no sé si era el tipo de material o la compañía que hace el envío, pero me salían tan caras que no. No se me hizo agradable, entonces me esperé y miren, gracias a Dios ya me la encontré en la tienda. Y también pues le platiqué a mi amiga que estaba en la hora de su lonche, le dije, hey, cuando salgas de trabajar vete a la tienda, hay macetas en forma de cabeza como las que andamos buscando y pobrecita se salió más temprano de su trabajo, se fue y ya no encontró. Es que yo compré dos, les cuento que compré dos. Pero como me dio penita que la hice, que se saliera temprano de su trabajo y no encontró, pues le vendí la otra. Yo se la regalaba, pero ella no quiso. Como ya le había puesto suculentas para mandarle la foto, que mirara qué bonita se veía. Y me dijo, ay manita, pues ya no encontré, véndeme una. Sí, con gusto. Se la vendí, pues nada, no me quedé con una. ¿Y para qué quería dos igual, verdad? Porque la otra que tengo es diferente, es como grisecito claro y es más flaquita, más más alta, pero más delgadita de su cara. Y esta está bien hermosa. Y pues muy pronto les voy a hacer un trasplante. Por ahí más para adelante les comparto ese video, ¿ok? Ahora les voy a hablar de unas hermositas suculentas que son unas de mis favoritas. Y yo les prometo también ya no voy a hablar tanto del tema del frío que las tapo y que eso porque yo sé que se van a enfadar. Entonces voy a hacer unos trasplantes, les voy a mostrar otras cosas muy diferentes, pero ténganme un poquito de paciencia que han dado muy ocupada. Miren, en la portulacaria, estas están bien verdes y bonitas. ¿Por qué? Porque estaban bien tapadas con las sábanas. Miren, aquí se ve la sábana. La levanté para allá, para grabar este pedacito aquí. Y pues a diferencia de que estas otras, cuando reí el jardín, yo no les di riego. Y me las traje, las dejé aquí, les di su riego, pero no las tapé. Y ahí está, miren, se quemaron. Para esos que dicen que hay, que ya los tienen directo al sol, directo en el frío y no les pasa nada, pues yo felicito a esas personas, ¿verdad? Que no les pasa nada a sus plantas, pues yo no tengo esa suerte. Yo no, miren, miren, si no las tapo lo que pasa, o sea, aunque estén muy bien vitaminadas, muy bien abonadas, no hay que confiarse. Miren, estas de aquí también, verdes, bonitas, las acabo de destapar también. Yo, si una semana entera está haciendo frío, la semana entera están tapadas. Si no sale el sol, yo no las destapo. Y ya, pues, si sale el sol, como les he dicho en otros videos, que les prometo, pues ya no hablar tanto de esto. Yo nada más porque el tiempo y, y pues, para darles consejitos, pero no, no, tampoco. Yo no voy a hablar solo de esto. De verdad que no. Y miren, tiene la sombra maya, ¿verdad? Que las cubre del frío, pero no en su totalidad. Hay que taparlas con una tela así. ¿Saben qué es esta tela? Compré un rollo de esa con la que hacen los calentones que usamos abajo del suéter y calienta muy bien las plantas. Miren. Ahorita la voy a tapar bien, que acabé de grabar. Y me confié de esta palma que dije, pues, esa palma las tapa del frío. No creo que les pase nada. Les puse una manta así, pero como el aire la tumbó, pues, miren, algunos tallos se quemaron. Pobrecitas ellas. Pero ahí se van a recuperar, con el favor de Dios. Bueno, pues, esto es todo y voy a tener un mejor material para compartirles. Primeramente, Dios, tengan paciencia y los miro pronto. Dios me los bendiga y me los cuide. Gracias.